Vamos a conversar con Luis Rojas, de tercera base de los Yankees en Nueva York. Vamos a invitarlo primero a los amigos especiales, a toda la fanaticada latina, especialmente los mexicanos. Gracias por tener la oportunidad. Un saludo a toda esa fanaticada del béisbol en Latinoamérica en general, especialmente a la fanaticada de los Yankees en Nueva York y también a la fanaticada de los Yankees en Nueva York. Estamos por aquí en Nueva York trabajando, haciendo lo mejor que tú le podías daría para que tú lleguen aquí, en ganando juegos. Siempre es bueno ver a nuestros dominicanos en la grada, como sea mi cosa, y para mí de verdad eso es de alto grado. Espero que muchos vengan aquí a Yankees en Nueva York. Precisamente, Luis, hablando de los leones de la corrida, la posición de gerente general tiene la responsabilidad. Dime, ¿fue difícil aceptar esa decisión? ¿Esa decisión fue difícil? Bueno, no quiero decir difícil. Vamos a decir, era algo donde yo en el momento quería como que para mí un alto grado de responsabilidad. Yo quiero dedicarle tiempo a la función de gerente general de lo que no le he coido cuando al mismo tiempo. Yo quiero dedicarle el tiempo y la responsabilidad que se maneja con el gerente general. Todo el tercero de los Yankees en Nueva York. Así que para mí fue, ¿cómo decir? Elemental conseguir un cuerpo de trabajo para ayudar en el día a día allá en la República Dominicana. Ahí lo tengo. Cuando pude conseguir el grupo de gente que para mí ha sido esencial hasta el momento, y fue presentado entonces para la oferta. Ahí fue cuando el todo cayó en su lugar. Pero de tomarla para mí era sin pensarlo. Para mí era algo donde me llenaba inmediatamente de orgullo. Pero el grado de responsabilidad era donde estaba mi preocupación inmediata. Donde yo sabía que tenía que tener a alguien de confianza cerca, alguien que tenía experiencia, que me ayudara inmediatamente a funcionar la situación. Así que aquí estamos con Jailo Pimentel, que es nuestro director de operaciones, aquí en la República Dominicana. No le he cogido anteriormente, no le he cogido, no le he cogido, no le he cogido, no le he cogido. Y me he ayudado bastante a partir de Marquín Valerio, Joel Lincoln, José Almonte, Miguel Prestor, Javier también, que está por aquí en Nueva York, visitándome. Ese grupo, ahora no es el grupo, me está ayudando bastante a partir de Marquín Valerio. Mucho del personal también, mucha gente que estaban ahí en coaching staff, que tienen caminos y clientes de trabajo, que no le han hecho un compañero, ayudando a que las cosas están. Vamos a decir, con el respeto de la palabra fácil, que las cosas sean más fáciles. Tuvo que ver también la trayectoria de la familia Arroba Salón, del personal que ya fue dirigente por varios años de ese conjunto. Sí, mi amor por el escogido, vamos a decir, infinito. Yo fui fanático del escogido, antes de ser fanático de cualquier otra cosa. Y para mí, que el escogido perdiera un campeonato, yo siendo muchachos era para llorar. Pero eso me afectaba bastante, siempre me enamoré de estar ahí con el equipo. Como host, como manager, también sufría de la misma manera, cuando teníamos el 1-2, que quizá queríamos al final de la temporada. Y esa es mi intención. Mi intención es que el escogido gane la Corona 17. Estamos trabajando ya, en pensar cómo podemos mejorar el equipo. Pienso que tenemos un gran encuentro. Tenemos muchos buenos atletas, muchos buenos peloteros, tenemos un gran ficheo. Sabemos ya estratégicamente donde queremos ver a nuestros puestados, aquí tenemos lugares, igual por el momento. Y bueno, por ahí estamos. Le vamos a dedicar toda la energía, toda la atención que se merece en el trabajo, por la pasión, por el amor que le tengo. El compromiso inmediatamente en este momento son los Yankees de Nueva York para ti. Tienes la responsabilidad, con una responsabilidad muy dura. Lo que gana o se queda un partido depende mucho del juego de la tercera base. Entonces, pero a la vez se puede aprovechar y hacer contacto con algunos peloteros de otros equipos que pertenecen a los leones de la COVID. Sí, sí. Siempre estamos hablando de alguien que esté interesado. Y todavía es muy temprano, especialmente para la Liga Grande, quizá se contacte con algunos jugadores importados que quieran ir porque algunos quieren ver cómo se va a desarrollar la temporada. y comprometerte quizá tan temprano y no dejar algún puesto también te puede causar algunos problemas. Así que vamos a ver cómo pasa esto. Sí estamos viendo por ahí en otras ligas algunos muchachos que quieren estar en mi país, que tienen gente que nosotros estamos buscando. Pero como tú dijiste, quedaba responsabilidad en tercera. Se mantiene. Yo me preparo toda la vida. A mí Brian Cashman, esa fue una de las primeras cosas que me dijo cuando... Habló conmigo y me dijo que estaba bien que lo podía hacer. Era de yo mantener mi atención. Este proyecto para mí es prioritario. No es la 1a, vamos a decirlo aquí, ya van a ir al escogido, una vez vamos a llamarle. Y por conseguir ese permiso, yo me mantengo haciendo todo lo que estoy haciendo. Y en Keilum, que ya lo mencioné, me está ayudando bastante para yo por darles el respeto que también eres. Es cuanto a mi gran ayuda. ¿Aceptar la gerencia de lo que hay que recogido? ¿Tuviste que hablar aquí con los llanos? Claro. Sí, por sí. La primera llamada, incluso, cuando él estaba reunido por el cuerpo de la que le fue el grupo de Clos de Abril, yo tuve que hablar con Ryan y decirle, mira, esto está cocinando, no podría pasar que empiezo, y es medio suave. Y prácticamente no lo dejo bien, pero mira, yo me decía que la decisión, que no le di 100% en un día, porque no hablaba de esas cosas. Aparte de algunas de las posibilidades, yo tengo que recordar muertos de la vida, y yo le prometí a él que yo le iba a hacer. Y así, porque entonces, nosotros, hay una de mis padres, y yo no accedí a buscar ningún buen trabajo, yo no lo conseguí, y ahora sí estamos haciendo lo que estamos haciendo el día, pero sí, la verdad es que no. como te dije anteriormente, es mucho más fácil hacer un contacto de uno de los contactos que pertenece, por ejemplo, a los escogidos, que tú lo voy a hacer. Por ejemplo, aquí está Toronto hoy, que alguien pertenece, y un buen chance para hablar. Exactamente. Ahí está, por ejemplo, Félix Bautín, de los Orioles, y yo le entrevisté, me dijo que está interesado devolver o de, y que agradece mucho a los leones, por el avance que tuvo de venir aquí a la canción. Sí, sí, no, Félix, hizo un gran trabajo allá, yo le digo, sí, porque el temporada viene cerca, la presencia, el esporte que tiene, todas esas cosas. Eh, contento por él que esté en la liga lanzando, y de la forma que está lanzando, creo que ha abierto muchos ojos, del todo, de ver la presencia de él, y del esporte que tiene. Eh, no hemos hablado, el Mito está aquí, no hemos hablado nada, el COVID todavía, pero es decir, son cancionas que uno puede dejar tranquilo, tenemos el Clásico Mundial en el Ikea, donde a los muchachos les interesa siempre participar, luego en el torneo, así que vamos a ver qué nación del tiene, en ese momento, todavía está formal, así que él está concentrado en su temporada de aquí, y puede ser, acá en el renglón de prematuro, pones a hablar con alguno de esos muchachos, de que si van uno, porque fue en Andalucía, y luego va a pasar alguna cosa en la temporada, donde, así se cae. porque vamos a ver un momento donde ya la temporada esté más avanzado y quizás ellos tengan ya mejor visión del mes de noviembre, y por ahí quise ir a ponerlo. ¿Tú y qué qué ves con la contratación de Manny? Sí, claro que sí, Pedro López y yo, fuimos Manny y el compañero en los meses de Nueva York, en el circuito minoritario, y aparte de eso, la vasta experiencia después de no solamente de nuestra mitad y de yo saber con el estudo de Línea de Párez, pero es muy exitoso que ha sido la mayoría del Caribe, y de hecho, eso también, de Réal es bueno, y de que no hay una aceptada ni una carta de presentación a ninguna, increíble, o sea, la voz afectada en el momento de él y muy agradecida a todos los resultados y hablamos de cuando podemos, vamos a decir, y siempre tiene idea de cómo incorporar el equipo y la cosa del staff y la gente presenta lo que es el señor. ¿No hace tensión no dolorómetro, o de ella? Bueno, sí, se hablaron de algunos nombres, se hablaron de algunos nombres, yo, 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 me voy a reservar de eso, en la que, yo pienso que no es bueno, pero sí se hablaron de algunos nombres, pero con mí se habló de Pedro y se habló de la posibilidad de venir de la mujer y con el de la mujer, yo pienso que ahí ya es para mí, en el caso de Pedro no cogerlo, si tenemos un nombre por ahí, pero no le utiliza a Dios porque no queremos hacer la media pero ya se tiene un placer, o sea, no se ha tomado una descomunada y me pienso que no se ha tomado que siempre en el equipo lo conocen bastante bien y yo pienso que eso motiva más a los jugadores, eso motiva más a los grandes generales, eso motiva más al cuerpo de piscina, a los coches, mani, de seguir innovando, de seguir sacando el mejor combustible por el equipo, la mejor versión de la que no hay la escogida para que hagan las competencias, así que, de que esperen la mejor versión de lo mejor que el gobierno puedan brindarle a ellos en el próximo año, estamos trabajando con el gobierno y cuando lleguen los campos de entrenamiento nosotros todos nos vamos a poner de acuerdo, es todo, es todo, vamos a estar concentrados de darle lo mejor para el equipo, así que eso es lo que está cocinando ahora mismo, aquí estamos un poquito como decirles retirados de la temporada y no se lo está podrando ese tiempo. ¿Se le puede decir a ellos que hay algo rojo? Claro, tiene que confiar en el aire para la corrida, esa es nuestra intención, como dije, para eso estamos trabajando, le vamos a poner toda nuestra caridad, toda nuestra energía y de verdad que eso es lo que nos dice. Y es una liga muy dura donde todos los equipos se están preparando también, pero sabemos la mítica de los jóvenes escogidos, sabemos que la gran directiva, yo siempre le doy crédito a ellos en la última década yo pienso que nosotros tenemos una estructura muy buena que va a trasladar un fuerte corazón para un juego muchísimas gracias Luis y fuerte aquí con la Yankee y fuerte allá en Dominicano muchas gracias